En la opinión de... El 2017 fue un año muy difícil. Un año en donde vimos violencia, agresiones, pero también vimos que la autoridad por fin puso remedio a tantos problemas. Y lo seguirá siendo definitivamente porque los problemas no van a terminar con el año. En 2018 tenemos la plena convicción de que será un año mejor, económicamente, educativamente, turísticamente. Y sobre todo turísticamente porque Oaxaca requiere de turismo. Un estado sin industrias, una ciudad que vive del turismo, es una ciudad que necesita tranquilidad. Y es cierto, es un destino turístico a nivel mundial. Las revistas, los especialistas, dan como destino Oaxaca, por encima de cualquier ciudad de la República Mexicana, de cualquier ciudad del continente americano. Y hay ciudades preciosas en el continente americano, Puerto Rico, Panamá, Cartagena de Indias, Buenos Aires. Pero Oaxaca tiene cultura y ese es un plus. La cultura de Oaxaca es una cultura que merece ser estudiada y lo ha sido por muchos sabios. Y Oaxaca tiene la peculiaridad de tener un clima. Mientras los estados del país, 20 estados al norte de la República, Oaxaca padecieron fríos, intensas nevadas, la ciudad de Oaxaca se mantuvo. Si acaso llegaría a los 8 o 9 grados en su momento más frío. Creo que Oaxaca, por su clima, por su cielo, por su luminosidad, por sus bellezas arquitectónicas, civiles, religiosas, por sus calles trazadas, para viandantes, anchas, enormes, preciosas calles que van de norte a sur y de oriente a poniente. Por eso Oaxaca se distingue por encima de la República Mexicana. Pero ya no agredamos Oaxaca. Grupos ya no agredan Oaxaca. Absténganse de hacerlo porque la sociedad civil ya está organizada y está haciendo señalamientos muy serios en contra de aquellos que agreden Oaxaca. Ahora bien, lo que sí vimos en diciembre fue una cantidad enorme de carros y una multiplicación de esfuerzos de las autoridades municipales. El Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, como lo dijo en su informe el señor Presidente Municipal, el 15 de... perdón, el 13 de diciembre, Tránsito Metropolitano, con su director, el ingeniero Felipe Reina, con su subdirector, don Rodolfo Brenna Huereca, y su comandante, Fernández Prieto, hicieron su máximo esfuerzo para mantener a esta ciudad con la llegada extraordinaria que se dio de los turistas. muchas gente se volcaron y llegaron para contemplar nuestras fiestas y se regocijaron de ver que somos reducto espiritual de la mexicanidad, que Oaxaca efectivamente es un destino turístico para el mundo, pero para los mexicanos es reencontrarse con sus raíces, con la raíz que es la cultura mesoamericana y la cultura occidental, que en su fusión creó una cultura híbrida y a un mexicano excepcional. El mexicano es híbrido y en esa fusión hemos encontrado que la mexicanidad hay que cuidarla, hay que conservarla, por sobre todas las cosas y las influencias, influenciada la gente por lo que es las fiestas americanas. Enhorabuena y feliz año 2018.